Un encuentro muy lindo con todas las vecinas de Dique y de Villa Laniata, planteándoles las obras que hicimos durante todo este tiempo, la posibilidad de que en Villa Laniata tenga una plaza de las mismas características que tienen los otros barrios de Tigre, nuestro polideportivo, la posibilidad también que tenemos de seguir ampliando la oferta deportiva en otros lugares, trabajando en conjunto de la mano de las vecinas para lograr que Tigre siga creciendo. La mujer durante todo este tiempo ha tenido una impronta muy fuerte, ha tenido más protagonismo, ha conseguido y se le han reconocido más derechos y eso es fruto del trabajo que han realizado durante todo este tiempo. Por eso es importante escucharlas, escuchar su voz, que es una voz que se alza contra las injusticias, y realmente es importante poder intercambiar ideas y plantearle los retos que tenemos para el futuro. Nos recibieron vecinas de este hermoso lugar, de Dique, Luján, de Villa Laniata, vecinas y alrededores que se acercaron para compartir con nosotros una hermosa tarde, pero también compartir acerca de su ciudad, de su pueblo, de lo que necesitan, de lo que esperan, y nosotros compartiendo con ellos también los avances y los logros que tenemos como comunidad. Me parece genial y me parece genial que hayan pensado en las mujeres del barrio, de un encuentro así, aunque somos todas vecinas, nunca nos encontramos todas juntas. La verdad que es muy lindo, fue una convocatoria para todas las mujeres y muy buenas las propuestas que tiene el Intendente para un futuro.